El colaborador extraordinario que ha tardado justo año y medio en venir a nuestra cita pero al fin ha llegado Amancio Prada El mundo que yo no viva lo pensé como cosa extraña como arca de maravilla arca de mi vida Allí sonará la lluvia junto al fuego en las noches frías tendrá gusto en el río arca y tú la gentil sonrisa brillará en el papel que siembro la negra flor de la tinta ¡Ay de mi vida! Será posible que vengan los amigos y que la diga era un hombre que quiso mucho y mucho llorando diga es el mundo que no conozco Atlántida sumergida ¡Ay de mi vida! Allí las palmeras hechas esmeraldas allí las crías del delfines esmeraldas allí no hay noche ni día allí no hay noche ni día cuando rellían a los rebaños de pura el mar se abría ¡Ay de mi vida! Más limpio que agua de oro es el mundo que yo no viva no hay naves de arabe espuma ni árbol para las viñas el gran árbol le da sus frutos al que el nombre del fruto diga ¡Ay de mi vida! Ese mundo no es el mío es el tuyo el de tus pupilas hundido está desde siempre y no lo alcanza mi vista a ese mundo quisiera entrar antes que suene la hora ¡Ay de mi vida! 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 ¡Ay de mi vida!